Bien, nos encontramos aquí en la Feria de Durán con una de las mujeres más bellas de la televisión ecuatoriana, Cintia Naveda. Coméntanos, ¿qué tal te ha recibido la gente aquí que ha visitado la Feria de Durán? Bueno, súper bien, como siempre estoy trabajando junto a Sebastián González. Ven por acá a Sebastián, ex combate. Y estamos trabajando aquí en un stand y creíble, trabajando duro, 10 días, súper bien. Catiuja Peralta también está por allá, que también está trabajando aquí. Jorge Villao, chéverísimo. ¿Y cuáles son los proyectos nuevos que se vienen para Divinas? Bueno, pues Divinas está entrando en una nueva temporada, vamos a estar reestructurando todo el programa, estamos muy bien. Gracias pues a la aceptación de toda la gente que siempre ve nuestro programa, gracias al público. Nos mantenemos muy bien en la sintonía y nada, pues siempre pidiéndole a la gente que nos siga viendo y por supuesto nosotros también proponiéndole nuevas cosas. Bueno, y sabes Juan Sebastián, ¿cuándo tenemos regreso en la televisión? Todavía no tenemos un tiempo estimado para eso, pero esperemos que pronto de aquí vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante. Por el momento trabajando aquí en la Feria de Durán y esperemos que todo salga bien. Hasta ahora todo va chévere, así que así va a seguir. ¿Cómo está el corazón de Juan Sebastián? Porque lo vemos muy agarradito con Cintia. Muchos especulados de que tenían una relación sentimental. ¿Qué tal si la confirman? ¡Están bien mismosos! ¡Alto chistes! Es que está la parándula, porque yo esto los vi muy agarraditos, pues se les especuló mucho. Pues está en Los Ríos, pero sabe todo lo que pasa en Guayaquil. Confirma la relación o para Los Ríos, pues esto es una primicia para esa gente que los aprecio. Bueno, nos va muy bien como compañeros, como... La verdad es que a nosotros no nos gusta hablar mucho de la vida personal, de la vida privada. Preferimos esa parte guardárnosla y disfrutarla juntos y mostrar lo que se puede sin dar muchos detalles. Estamos también, pues, emprendiendo un negocio juntos, por eso también siempre nos ves de arriba para abajo. Casi que nos dicen inseparables, pero estamos emprendiendo un negocio de comida. Así que para enero, más o menos, vamos a estar llamando a toda la gente de Los Ríos, perdón, que se venga para el Guayaquil para que sean invitados a la inauguración del negocio de comida. Bueno, por parte lo confirmaron ahí esta relación, pero yo quisiera que le mande un saludo a toda la gente de la provincia de Los Ríos. ¿Será? ¿Será que me parezco? Ya, pues entonces llémen para allá para hacerle la competencia a Miguel. Saluden a la gente de la provincia de Los Ríos. Bueno, pues sí, la verdad es que tienen un gran talento aquí, muy bien, excelente trabajo periodístico, te felicito en serio. Y bueno, pues invítennos a trabajar por allá, siempre que tengan eventos, nosotros vamos gustosos de la vida y también para disfrutar de su linda provincia. Muchísimas gracias por estar aquí y siempre estar pendiente de toda la gente que hacemos televisión aquí en Guayaquil. Un beso grande. Juan Sebastián, saludos para la gente de la provincia de Los Ríos. Un saludo para la gente de la provincia de Los Ríos, un abrazo gigante y un beso súper grande. Y vengan a disfrutar acá de Guayaquil y de lo que tiene la Feria Durán. Nosotros tenemos que ir porque estamos apuradísimos y no nos dejan. Así que un beso grande y muchas gracias por visitar. Gracias. 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 Gracias.